¡Qué película! Ricardo Darín es, sin duda, el actor más influyente de Latinoamérica. Un hombre que empezó a los 10 años, que se considera y se confiesa autodidacta, no estudió teatro nunca, pero es hijos de actores. Empezó trabajando a los 10 años en el teatro, luego vendría la televisión, donde logró muchísimos éxitos, pero después se dio cuenta que su pasión verdadera es el cine. Un personaje realmente fascinante, Ricardo Darín, al que vamos a conocer en la siguiente entrevista. Ricardo Darín es uno de los actores latinoamericanos más influyentes y más respetados a nivel internacional. Varias de las 47 películas que ha hecho se han visto no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y Estados Unidos. Darín ha recibido 26 premios, 6 de ellos internacionales. Ha tenido 21 nominaciones, dos de estas al premio Goya Mejor Actor por el baile de la victoria y Secreto de sus ojos. ¿Está la doctora? Sí, está en el despacho. La cinta El secreto de sus ojos ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2010. ¿Dónde está la violencia? Ricardo está en cartelera con Relatos Salvajes, la única película hispana que convirtió en el Festival de Canes, donde el público la aplaudió de pie durante más de 10 minutos. Las cintas estrenan en 14 países, incluyendo Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Son seis historias de humor negro que reflejan los estados de violencia del ser humano. ¿Qué violencia? A ver. También leí que lo que más le temes es a tu propia violencia. Y sí, porque las pocas veces que me vi en situaciones en donde me sentí violento, e incluso en algunas de ellas que he reaccionado en forma violenta, no me gustó nada lo que vi de mí. No me enorgullecí de lo que me había pasado, ni de lo que había hecho, ni de lo que había dicho. A veces estás mal por otros motivos y terminás tomándotelas con alguien que es la persona menos indicada en el momento más inoportuno. Entonces te terminás convirtiendo en lo mismo que criticás. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Ay, mi longa de amor. De ascendencia italiana y sirio-libanesa, Ricardo Darín nació en Buenos Aires en 1957. Nunca fue un alumno modelo ni ocupó los primeros puestos. Abandonó la secundaria luego de repetir tres veces el tercer año. Eso sí, le queda el orgullo de haber sido elegido mejor compañero durante tres años seguidos. Ricardo Darín es autodidacta. Heredó la vena artística de su padre Ricardo y de su madre René, quienes fueron actores. A los 20 años, Darín no solo hacía teatro y televisión, había firmado ya cuatro películas. Pero en los años 80 y 90 se lo encasilló en roles de galán debido a sus múltiples apariciones en la televisión argentina. Pienso que dejé de hacer todo lo que me gustaba por temor a morirme de hambre. Hasta que en 1993, en la película Perdido por Perdido, Darín dio vida a un hombre que sufre la desesperación de haber perdido todo, hasta un préstamo que pidió y queda bancarrota. ¿Sabes con qué clase de gente estamos metidos? Este papel le permitió demostrar su capacidad de interpretar roles dramáticos. Estoy embarazada. De ahí vendría la comedia romántica El mismo amor, la misma lluvia, en la que Darín hace de un joven escritor que se enamora de su musa. Sí, no, 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 no. Fue la primera vez que trabajó con el director Juan José Campanella, con quien haría luego algunas de sus mejores películas, como El hijo de la novia, una película conmovedora y tierna, en la que Darín encarna al hijo que hace todos los esfuerzos por cumplir el viejo sueño de su madre antes de morir, casarse por la iglesia. ¿Dónde me querés a mí? Claro que te quiero. ¿Y a papi? A papá que lo tenés acá al lado tuyo. ¿Lo querés? ¿O a mi esposo? De Campanella también fueron Luna la Avellaneda y la ganadora al Oscar a Mejor Película Extranjera, El secreto de sus ojos. ¿Y como actor, cuál es el papel con el que más te has identificado? He hecho demasiados tipos buenos, demasiados tipos que padecen injusticias y que... Y entonces, por consiguiente, lo que me ocurre es que cuando me toca la oportunidad o me ofrecen dentro de una historia un personaje de esos que son más raros, más atípicos, lo agradecen. ¿Como Nueve Reinas o un cuento chino? Son las oportunidades en las que uno se permite jugar un rato a ser una persona totalmente distinta a la que es uno. Eso es no solo placentero en términos humanos, sino que profesionalmente es una oportunidad que trato de no dejar pasar. Elaborado en Grecia. Nueve Reinas, donde Darín hace de un hábil estafador, ganó 21 premios internacionales y se estrenó en Canadá, Alemania, Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica. Con esa película consiguió un hombre de peso en la industria del cine. ¿Crees que soy un gil? Como todos los pelotudos que vos se estafas. Eso es. ¡Chao, hijo de puta! Destacó también en Un Cuento Chino, donde asume el rol de un malhumorado ferretero que se ve obligado a contratar a un ayudante chino que no habla español. ¡Subí! ¡Subí, Adam! ¡Subí, carajo, subí! Un Cuento Chino ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Roma del 2011 y otro a Mejor Película Hispana en los Premios Goya del 2012. Ese no es el trabajo de un sacerdote. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? No te hagas el boludo, sabes muy bien de qué estoy hablando. Otra de sus películas, que tuvo muy buena crítica, fue Elefante Blanco, seleccionada a competir en el Festival de Canes del 2012. Además, fue vista en Argentina por 150 mil espectadores en solo cuatro días. En la película Ricardo Darín, Darín es un sacerdote que lucha por los derechos de un barrio tomado por narcotraficantes. En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. En el 2007, Darín empezó a explorar nuevas facetas, dirigir películas. Lo hizo con La Señal, en la que también actúa como un detective que se enamora de su clienta. Olvídese de esa mujer. Tiene mala música. Es un poco tarde para eso. ¿Cuál es la ventaja para un director que también es actor? Te da una visión, un panorama de todo lo que está ocurriendo alrededor, muchísimo más completo, mucho más global. Y te permite, en mi caso, no quiero decir con esto que todos los actores deban hacer lo mismo, pero te permite conocer la función de cada uno de los integrantes del equipo, de por qué está cada uno en el lugar en que está, de qué depende eso. Entonces se genera un sistema de trabajo que, para mi gusto, es mucho más armonioso. Hace 27 años se casó con Florencia Vaz, con quien tiene dos hijos, Ricardo y Clara. Viven en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, donde comentan que Darín es un vecino más, sencillo, cercano y amable. Jamás ha tenido delirios de estrella. Durante ocho años, Ricardo fue pareja de la diva argentina, Susana Jiménez. Se conocieron en el rodaje de la película He Nacido en la Ribera, de 1972. Señorita, la buscan. Ah, bueno, gracias, ahora voy. Él tenía 23 años y Susana, 36. Pero eso no impidió que surgiera un apasionado romance y se convirtieran en la pareja más fotografiada de Argentina durante ese tiempo. La relación terminó, pero la amistad continúa. Somos de la misma generación, que iba con mi abuelo y daban tres. Tres, mi abuelo no aguantaba. Dos, dos horas. No, 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 de verdad. El cine era color, ya era color. Pero era cine más cómplica. Claro, era cine más cómplica, por supuesto. Este año, en octubre, estrenan Delirium, una película en la que volverán a actuar juntos. Que Dios nos ayude. El talentoso Ricardo Darín, además de actor y director, es guionista. Y si el papel lo requiere, también canta y baila. Su fama ha trascendido el continente latinoamericano. Penélope Cruz ha dicho que quiere trabajar con él. Y Hollywood también lo ha tentado con una oferta millonaria para trabajar en la película Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Darín rechazó el papel que finalmente interpretó Mark Antony. ¿Qué Dios se hacía de su hija? Me ofrecían a ser un narcotraficante mexicano. ¿Y? ¿Por qué cree que yo haga un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene la faz de la tierra. No me gustó. Pero esa es la guita que podrá ser ganado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué sirve? Es un hombre que tiene sus metas claras. Y dentro de sus prioridades está ser buen cine. Por eso no dudó en protagonizar Relatos Salvajes. Y en trabajar con Damián Sinfrón en esta película que llega precedida de una excelente crítica. Relatos Salvajes obtuvo el segundo puesto como la película más votada por el público en la última entrega de Festival de Cine en Lima. Les cuento una anécdota. Ricardo Darín es gran amigo de Javier Bardem. ¿Y saben cómo nació esa amistad? Resulta que Bardem estaba un día con muchos productores de Hollywood y comentó que para él el mejor actor era Ricardo Darín. Ricardo se enteró de esto y lo llamó para agradecerlo porque según dice, este es un gesto que sea muy poco entre la gente que trabaja en ese mundo tan competitivo. Lo llamó, se conocieron, se hicieron grandes amigos al punto que cuando a Bardem le ofrecen interpretar el personaje de Mar Adentro para el cual él no se sentía capacitado, miren la humildad de este actor, es Darín quien lo convence de tomar el rol. Darín está este momento en cartelera en Relatos Salvajes, una película sumamente interesante, no se la pierda. ¡La película!